Este es un tutorial sobre cómo descargar metadatos de colección en AILA. Para comenzar, haga clic en Colecciones en la parte superior de la pantalla. Haga clic en la colección a la que desea navegar. Puede descargar los metadatos en varios niveles. Por ejemplo, este es el nivel de colección. Si hago clic en la flecha que apunta hacia abajo, puedo descargar los metadatos para el nivel de colección de esta colección en particular. Luego, puede ir a una carpeta en particular que desee ver. Y también descargar los metadatos en este nivel. Entonces, podemos pasar al nivel conjunto. Y también descargar los metadatos en este nivel. Gracias. 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 Gracias.